Cuando uno estudia la Biblia y comienza a estudiar las cartas escritas por el apóstol Pablo siempre tiene que leerlas detenidamente porque dentro de estas cartas está una riqueza espiritual profunda para cada uno de nuestras vidas En esas cartas podemos no sólo conocer lo que ocurría en la iglesia sino también lo que ocurría en el corazón de Pablo Pero en estas cartas también hay lo que Pablo quería que las iglesias hicieran Entonces cuando nosotros vemos desde estas tres áreas la Biblia podemos sacar enseñanzas no sólo como historia Pero podemos sacar enseñanzas para esta iglesia pero también podemos sacar enseñanzas para nosotros personalmente En el capítulo 2 en el verso 1 Pablo nos va a decir la fórmula para la unidad ¿Cómo mantener unida a una iglesia? ¿Cómo hacemos que una iglesia se permanezca junta? Que una iglesia sea fuerte Y aquí nos va a dar cuatro fórmulas, cuatro cosas que una iglesia necesita para estar unida Y usted dice en serio porque muchas veces dice ¿Qué necesitamos para estar unidos? Ah bueno tener la misma confesión de fe es posible Otros dicen que todos seamos de la misma clase social, que todos nos llevemos bien Pero la unidad bíblica lleva a otros elementos que quizás no está en su mente hasta el día de hoy Y esta noche lo va a aprender En el verso 1 al 4 del capítulo 2 Pablo continúa con su llamado a la armonía Pero haciendo énfasis en el compañerismo Y una de las cosas que se ha perdido de la iglesia es el compañerismo ¿Se puede imaginar una iglesia sin compañerismo? Una sociedad sin compañerismo, una nación sin solidaridad Yo creo que esas cosas se han perdido del mundo Porque vemos lo que está ocurriendo en Europa con las personas refugiadas Vemos que muchos países no son solidarios Y nosotros mismos a veces no somos solidarios con ellos Porque no sé si a ustedes les pasa pero Amnistía Internacional siempre envía unos correos electrónicos Pidiendo apoyo económico para este tipo de actividades Y yo no sé si a ustedes les dije pero Yo apoyo con este tipo de causas Porque creo que los cristianos debemos amar al prójimo No solo en palabras sino también en qué En hechos Y Pablo está esta noche yendo a hablaros a nosotros Que para poder hacer esas cosas Tenemos que estar unidos Tenemos que aportar cada uno de nosotros Pero qué es lo que pasa en la iglesia Entonces en el capítulo 2 verso 1 nos enseña la fórmula y la motivación para la unidad Hay una gran diferencia entre unión y unidad Unidad permite nombrar a una determinada propiedad de las cosas Que están relacionadas con la imposibilidad de división o separación Eso es unidad Algo que es imposible romper En cambio unión es fácil romper Porque la unión viene de acoplar ciertas cosas Pero Pablo está hablando aquí de unidad En su mente y en el corazón de Dios está Que una iglesia jamás se divida Pero cuál ha sido el pecado más grande de la iglesia Las divisiones Cosas que yo odio en una iglesia Odio la apatía espiritual ¿Y qué es la apatía espiritual? Es esto Las sillas vacías en un estudio bíblico Eso significa apatía espiritual Que hay personas que no les gusta estudiar la Biblia Que no les dan importancia a las cosas de Jesús Otra cosa que yo odio Es la indiferencia a las cosas de Dios Y pasión por las cosas del mundo Indiferencia a las cosas de Dios Si yo les pido esta noche Que alce la mano ¿Cuántos de ustedes están involucrados en la iglesia? ¿Cuántos alzarían la mano? Y cuando digo involucrado Significa que estoy en algún ministerio Que parte de mi tiempo, de mi vida La he dedicado al servicio de Dios Podríamos alzar la mano y decir Yo si estoy en eso Yo odio ese tipo de indiferencia a las cosas de Dios Y la pasión por las cosas del mundo Si yo le pregunto ¿Cuántos de ustedes están involucrados en las cosas del mundo? Que nada tiene que ver con su edificación espiritual Con el fortalecer el reino de Dios Con el expandir a la iglesia ¿Cuántos alzaríamos la mano? Pero lo que más odio y temo En una iglesia ¿Sabe qué es? La división Es la que más daño hace a una iglesia Una división deja corazones heridos Deja familias lastimadas Deja personas lejos de Dios Una división A eso le tengo miedo Y a eso le odio más a la división Y Pablo tenía ese mismo miedo Y tenía ese mismo deseo de Jesús en cambio De mantenerse unidos Cuando Pablo está escribiendo en sus cartas Acerca de la unidad Usted encuentra en el libro de Romanos En el libro de Efesios En el libro de Colosenses En el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses Mucho énfasis en este tema de la unidad Porque Pablo anhela que la iglesia jamás se divida Pero para que la iglesia jamás se divida Todos los que estamos aquí Tenemos que tener algo en común Y Pablo en el verso 1 nos dice Cuatro razones Por las que debemos buscar la unidad Y si usted dice ¿Qué me debe motivar a ser uno en esta iglesia? No solo venir a la iglesia Sino ser parte de la iglesia Esta es la primera motivación En el verso 1 están las cuatro Por tanto dice Si hay alguna consolación en Cristo Si algún consuelo de amor Si alguna comunión en el Espíritu Si algún afecto entrañable Si alguna misericordia Aquí Pablo nos va a decir Las cuatro cosas Que mantiene unida a una iglesia La primera es Cristo La segunda es el amor La tercera es el Espíritu Y la cuarta es el afecto Y la misericordia Si usted dice ¿Por qué debo involucrarme en el ministerio? ¿Por qué debo congregarme? ¿Por qué debo apoyar a las misiones? ¿Por qué debo yo ser el que evangelizo a este mundo? Pablo dice Cristo es la razón Buscaba una razón Para usted ser parte de esta iglesia No es la música No es el edificio No es en donde estamos ubicados No es la popularidad del tipo que habla al frente Es Cristo amigos No es que tengamos nosotros Sino quien nos dirige a nosotros Y la pregunta es ¿Por qué la gente se divide entonces ahora? Se dividen por cosas tan triviales Como el carácter del pastor El color de las paredes de la iglesia Que las mujeres tienen que vestir de una manera Y usted y yo podemos reírnos a carcajadas Por las cosas estúpidas y ridículas Porque la gente divide una iglesia Escuche bien lo que voy a decir La mayoría de las divisiones no se han dado por cuestiones doctrinales Sino por cuestiones mundanas y carnales del hombre Que increíble Entonces Juan 17 20 Jesús dice esto Mas no ruego solamente por esto Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Verso 21 Marca en su Biblia Para que todos sean uno No solo el liderazgo No solo los diáconos No solo el ministerio de mujeres No solo el ministerio de alabanza No solo el ministerio de jóvenes Para que todos sean uno Uno Después dice Como tú oh padre en mí Y yo en ti Usted quiere sacar una sonrisa a Jesús Usted quiere hacer que el corazón de Jesús Palpite de emoción por su iglesia Busque la unidad Busque a un hermano que está chismeando Hablando mal de la iglesia Como dice Judas Arrastrele a la iglesia Bueno Nehemias lo hacía de los pelos Pero acá Judas Dice con más fuerza todavía Pero que busque que cosa La unidad en el nombre de quien No lo hagas por la iglesia Hazlo por quien Por quien debemos buscar la unidad Por la iglesia o por Jesús Por Jesucristo Eso dice San Pablo Nuestras diferencias desaparecen Cuando todos vamos al pie De la cruz Amigos Nuestros desacuerdos desaparecen Cuando él es nuestro líder Porque estamos siguiendo a quien A él o a nosotros A él Ahí desaparecen las diferencias En primera de crónicas 1238 Vemos que David Tenía todo el apoyo de sus hombres de guerra Y me encantaría que esta iglesia Sean esos hombres y mujeres de guerra Dice en primera de crónicas 1238 Todos estos hombres de guerra Dispuestos para guerrear Vinieron con corazón perfecto a Hebrón Para poner a David por rey Sobre todo Israel Asimismo Todos los demás de Israel Estaban de un mismo ánimo Para poner a David por rey Cuando dice de un mismo ánimo Significa unidad Y que es lo que ellos querían Exaltar a David como rey Estos hombres están exaltando Al rey de Israel Llamado David Y a que rey nosotros Deberíamos venir a exaltar A quien vendríamos los domingos Y en nuestra vida Y en cualquier espacio A exaltar A Jesús Entonces cuando usted y yo Venimos a la iglesia Servimos de la iglesia Evangelizamos en el mundo Estamos en nuestro trabajo Y nuestro enfoque es Jesús Va a ser fácil o difícil Trabajar en unidad Va a ser fácil Porque no venimos A imponer nuestras ideas De como organizar una iglesia O como trabajar en una iglesia Sino lo primero Es que venimos a rendirnos A Jesús Dice Pablo Si no hay Cristo En una relación de pareja No hay unidad Si no hay Cristo En una iglesia No hay unidad Si no hay Cristo En un ministerio No hay unidad Hay acuerdos Pero no hay unidad Pero para buscar la unidad Tenemos que ser Como estos hombres Dice Hombres de guerra Dispuestos a guerrear No dispuestos A escuchar un sermón Dispuestos a qué A pelear La batalla Si usted preguntaba A esos soldados ¿Cuántos de ustedes Están en el campo de batalla? Todos alzarían la mano Por eso le dice La pregunta a ustedes ¿Cuántos de ustedes Están involucrados En la iglesia? Realmente Sirviendo en algún ministerio Guerreando Peleando esa batalla De la cual Pablo Nos habla constantemente En sus cartas Así buscamos la unidad Segundo A razón para la unidad La iglesia es La fuente La portadora El generador De una cosa Que todo el mundo Anhela El amor El amor En la iglesia Debe ser el lugar Donde la gente Se sienta Más amada La iglesia Debe ser como La casa del papá Del hijo pródigo Que hay muchos Que vienen golpeados Desbaratados Arruinando su vida Y que deben recibir Un abrazo Comida Una mesa Donde sentarse Pero parece que Esta iglesia Del siglo XXI Es la iglesia Del hijo Mayor Debemos llegar A las personas Y que hacemos Al ver como El Señor usa Esta persona Al ver como El Señor Trabaja con esta persona Al ver como El Señor Bendice a esa persona Que hacemos nosotros Nos enojamos El amor Es así amigos La palabra amor Significa En este texto Consuelo Significa Hablando Cerca de alguien Para aliviar La pena O el dolor Del otro No le parece Increíble Que alguien Viene triste Adolorido Desesperado Y usted se sienta A su lado Y que hace Alivia ese dolor Eso está hablando De consolación Y el amor Consuela de esa manera Entonces El amor Tiene un poder Sobrenatural Que puede cambiar Lo malo En bueno La oscuridad En luz Y hacer de dos Enemigos Amigos Ese poder Tiene el amor Y el enemigo Amigos Ha robado El amor De la iglesia Porque si la iglesia Realmente fuera La generadora De amor Este mundo Que está afuera Desesperado Por amor Y ha caído En el alcohol En las drogas En la pornografía En la avaricia Esa gente Vendría a este lugar A refugiarse A encontrar Lo que no ha encontrado Afuera Porque aquí Debe haber Amor En Juan 3.16 Vemos que el amor No es solo Para la iglesia Porque a veces Nosotros pensamos Tenemos que amarnos Entre hermanitos Nada más Entre ñañitos De la iglesia Pero en Juan 3.16 Me desafía el Señor A ser como Él Pero dice Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Y cuando yo dibujo Al mundo Y veo que hay en el mundo Y quienes habitan En el mundo Probablemente El 95% Del planeta Tierra Que no son cristianos Son personas Perversas Mire las noticias Y verá la maldad Y la condición Del hombre La Biblia Hace una profecía Tremenda Que en el fin De los tiempos El amor de muchos Se enfriará Y yo veo Un amor Ya Congelado Últimamente Porque ya no Nos condolemos Con el dolor De las otras personas ¿Cuántos de ustedes Esta mañana Se levantaron Y oraron Por lo que estaba pasando En Europa En este momento Con nuestros Prójimo Con los sirios La noche de ayer En el discipulado Vino a la mente Todo eso ¿No? Dicíamos ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestro amor Hacia ellos? Porque de tal manera Amó Dios Al mundo ¿A quién debería amar La iglesia? A las personas Que están en el mundo No las cosas del mundo El problema Con la iglesia Es que ama Las cosas del mundo Pero no a las personas Que están En el mundo ¿Me hago entender? ¿Si ven la diferencia? Porque si amáramos A las personas Que están en el mundo Esas personas También estarían Amando al Dios Que amamos nosotros Entonces ¿Cómo es la iglesia Que Dios ama? Usted dice ¿Cómo es el mundo Que Dios ama? Terrible Y ahora ¿Cómo es la iglesia Que Dios ama? Dios mío Me pongo a pensar En iglesia Dicen Que sólo El 10% De la iglesia Diezma Y aún así Dios ama Esa iglesia Y bendice Esa iglesia Dice que sólo El 10% De los que asisten Sirven sinceramente En la iglesia Pero aún así Dios ama Esa iglesia La iglesia Hay En la iglesia Hay pecado La respuesta Es que sí Hay divorcios Hay adulterio Hay maltrato físico Hay maltrato emocional Hay maltrato A los niños Pero aún así ¿Qué hace Dios? Ama a esa iglesia Y lo más increíble El Señor Le ama A usted Ama al mundo Ama a su iglesia Y a quien más ama A usted Cuando yo Me pongo a pensar Cuanto él me ama Me despierto En la mañana Y digo En serio No te equivocas En serio Pero soy de cañar Y tú conoces Las cosas que pienso Las cosas que digo Lo imprudente Que soy Lo mucho Que me falta Para llegar A ser algo Como tú Pero dice Te amo Y ese amor Debe la iglesia Tener Para aquellos Que no conocen A Jesús Incondicional Cuando el afecto Y el amor Es incondicional Las personas Tienen la capacidad De buscarle a usted Romanos dice Que Dios Ha derramado De su amor Hacia nosotros Porque dice Mas Dios Muestra su amor Que cuando éramos Pecadores Cristo murió Por usted Y en Efesios 5 Dice Sed pues imitadores De mí Como hijos amados Y andad En amor Andad en amor No hablar de amor Santiago Dice que la fe Sin obras Es muerta Un tipo Que dice Que ama Y jamás Prueba que ama Yo voy a dudar De ese amor ¿No? Entonces Lo que debe Motivarnos A la unidad Es Cristo Y nos debe Motivar Su amor Hacia nosotros Que debe Salir Fluir A las personas Que están A nuestro lado Aquí no hay Tal cosa Como afinidad Con los cristianos Es que no tengo Afinidad Con el hermano Para trabajar En el ministerio Y el Señor Dice Que hay afinidad Tú y yo Crees que tenemos Afinidad Entre Dios Y Jesús Nada Pero lo que nos Hace uno Que es El amor Porque por amor Nos unimos Y exaltamos A quien Al Rey ¿Quieres saber Cuanto una iglesia Realmente ama al Señor? Es cuando una iglesia Ama al tipo Que está a su lado Perdona al tipo Que está a su lado Es misericordioso Con el tipo Que está a su lado Es cuando tú Recibes Misericordia En vez de Escuche bien Lo que voy a decir Del hijo pródigo Cuando este Llegó a su casa No recibió Justicia De su padre Sino que recibió Misericordia Amor Eso recibió Estamos dando Eso nosotros A los pecadores Después La tercera Razón Por la que tenemos Que estar Juntos Por tanto Si hay alguna Consolación O sea Si me quieren Consolar Si me quieren Hacer sentir Que aman al Señor Es Cristo Si algún Consuelo de amor Y aquí habla De otra cosa Si alguna Comunión Del Espíritu Aquí involucra A quien Dentro de la unidad Al Espíritu De que Espíritu Creo que está ahora hablando Escuche bien Lo que voy a decir Donde el Espíritu Santo Se mueve En esa iglesia Hay unidad Amigos Es una iglesia Que dice Estamos Enfocados En alcanzar Las cosas Que Jesús Quiere alcanzar Mucha gente Dice En esta iglesia No hay el Espíritu Porque ven A unas personas Medio tranquilas No son medio No son salseras Entonces No se No se mueven Medio raro Y no hablan Otros idiomas Medio extraños Que nadie entiende Dice No está el Espíritu Pero en este texto Que dice Que el Espíritu Santo Trae que cosa Unidad Y les voy a leer Un versículo Que les va a dejar A ustedes medio Desesperados Por buscar al Espíritu Santo En Génesis capítulo 1 Verso 1 dice En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Así está el mundo Este momento Desordenado Y vacío Así están algunas iglesias Desordenadas Y vacías Y probablemente Así está su vida Desordenada Y vacía Cuando dice Desordenada Significa que No hay un orden No hay control No hay dirección Y cuando habla De vacía Es que usted No tiene contenido Pero que es lo que pasa En el verso Siguiente dice Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Que triste Desordenada Vacía Y viviendo en que En tinieblas O sea No ven nada Haga este experimento Mañana Trate de caminar Todo el día Trabajar todo el día Con los ojos vendados ¿Cree que podrá? Pero yo creo Que así estamos Muchos de nosotros Espiritualmente En el mundo En la iglesia Y en nuestra familia Pero mira lo que pasa aquí Dice Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz ¿Quién trajo orden A este universo? El Espíritu Santo ¿Quién trajo luz A este universo oscuro? El Espíritu Santo ¿Y quién puso Contenido En la vida? El Espíritu Santo Porque el Espíritu Genera vida ¿Y qué debe haber En el cristiano? Dice que somos El templo Del Espíritu Santo ¿Y cree que El Espíritu Santo Quiere Que usted y yo Nos dividamos Y vayamos a formar Nuestros kioscos Por aquí Otro kiosco Por allá Y decir Nosotros tenemos La iglesia perfecta La doctrina sana Cuando ni siquiera Saben qué significa Doctrina Ni qué significa sano Ni nunca han leído La Biblia Ni siquiera una vez Ni conocen El corazón de Jesús En cuanto a la unidad Por eso el peor Las cosas que odio Y tengo miedo Es la división Esas cosas son terribles Pero son progresivas También Vienen con la indiferencia De la iglesia Comienzan a alejarse De la relación Con Dios Comienzan a alejarse De los espacios Que unen a la iglesia Y quiere saber Cuáles son los espacios Donde el Espíritu Santo Obra Donde la presencia De Dios está Dice donde hay dos O más reunidos En mi nombre Ahí estoy yo Está hablando En los momentos De oración Y quiere saber En dónde obra más El Espíritu Santo Donde el Espíritu Santo Se Deleita en trabajar En una persona Que está sirviendo Al Señor Porque el Espíritu Santo No te va a ungir Para que vayas A ver pornografía Pues no O si Estoy ungido Con el Espíritu Ya voy tres horas Viendo esto Y no me da sueño ¿Crees que el Espíritu Santo Te va a ungir Para hablar mal De un hermano? Yo no creo Que el Espíritu Santo Te va a ungir Para juzgar al esposo El Espíritu Santo Te unge Te da el poder Que Él quiere darte Cuando estás hablando A los perdidos De Jesús Cuando estás tocando La batería Cuando estás limpiando Las sillas Cuando vienes temprano Y dices ¿Qué hago en esta iglesia? Señor ¿Cómo apoyo Para que esta obra Siga creciendo? Y el Espíritu Santo Dice ¿En serio Quieres ser ese vaso? Y Él dice Y si tú le dices Sí Te va a ungir Porque escuche bien Lo que voy a decir El Espíritu Santo No está preocupado En la obra Está preocupado En el obrero Y busca obreros Que quieran ser llenos De Él Pero obreros Que digan Señor Aquí está mi vida Voy a pelear Por tu reino Y entonces El Señor Nos unge Efesios 4.30 Dice No contristeis Al Espíritu Santo De Dios Históricamente El cristianismo No ha dado Definiciones claras De la persona Y obra De la persona y obra Del Espíritu Santo Pero Pablo Lo hace bien sencillo Una de las manifestaciones Del Espíritu Santo En una iglesia Es que hay Unidad Hay unidad Vienen Juntos Sí Me cae mal Sí Pero igual Como Jesús Me ama Le voy a abrazar Me hago entender Y es un proceso No va a ocurrir De tarde a la mañana A mí no me ha ocurrido Me falta Aprender a ser paciente Flexible Toma tiempo Pero cuando leemos La Biblia Conocemos al Espíritu Conocemos el corazón De Dios Porque mucha gente Dice Yo quiero conocer El corazón De Dios Porque piensan Que el corazón De Dios Habla de multitudes Pero Dios Me ha estado Mostrando estos días Que Dios está Preocupado En los hombres Que van a manejar Las multitudes Me hago entender Y el Espíritu Santo También en esta iglesia Está preocupado más En los hombres Que van a manejar Las multitudes Y no en las multitudes Porque eso hizo Jesús El Espíritu Santo ¿Sobre cuántos Descendió en Jerusalén? Sobre 120 ¿No? Y cuando vemos A los diáconos A los apóstoles En el libro de Hechos Descendía Y trabajaba En un equipo De hombres Y a la postre Llegaron A cambiar el mundo A cambiar a las multitudes La pregunta Que yo tengo Para ustedes ¿Quiere ser De esos hombres Que quiere ser Ungido por el Espíritu Santo Usado por el Espíritu Santo Dirigido por el Espíritu Santo Entonces venga Y diga Señor Aquí estoy ¿En qué puedo Servirte Señor? Dios unge obreros No la obra ¿Me hago entender? Y ahora vamos a ver La cuarta razón Por la unidad Me encanta esta Me gusta mucho Dice por tanto Si hay alguna Consolación en Cristo Si hay algún Consuelo de amor Si hay alguna Comunión del Espíritu O sea Comunión con el Espíritu Si hay algún Afecto entrañable Si hay alguna Misericordia Aquí hay dos cosas lindas Mostrar afecto Y mostrar misericordia En la iglesia Esta parte es terrible Mostrar afecto Pero creo que Hemos vivido Un cristianismo Donde nos han dicho Olvídate de las emociones ¿Sí o no? Hasta quizás yo mismo Haya dicho Esas estupides Alguna vez Pero que dice Afecto Y te pones a investigar ¿Qué es el afecto? Escuche bien La mayoría de problemas Matrimoniales Y familiares Se dan por la falta De afecto Y misericordia Hago un test A la esposa Feliz Muy feliz Demasiado triste Porque no tiene afecto Y siempre ponen Demasiado triste Porque el esposo Jamás le expresa Afecto A su esposa Y tampoco A la esposa Expresa Afecto A la otra persona La carencia Afectiva Escuche bien Es la privación Del afecto Hacia los miembros De la familia O sea Yo decido No abrazarles Si Yo decido Decir Palabras groseras En vez de decir Palabras Que fortalezcan Que animen Que inspiren Yo decido Quitar el afecto En la iglesia Yo no le voy a saludar Nunca a ese hermano Peor darle un abrazo Jamás orar Invitarle a mi casa Ni loco Quito el afecto Escuche bien Lo que une y fortalece A una familia Es el afecto Que se dan El uno al otro Escuche bien El 99% De los problemas Matrimoniales Es por la falta De afecto Tienen casa Tienen carro Tienen buen sexo Ganan salarios Increíblemente buenos Pero sabes lo que no hay Afecto Porque el sexo No es lo mismo Que el afecto ¿Sabían eso? Y veamos cuál es La magnitud del afecto Si la iglesia Es una familia Entonces debemos ser ¿Qué cosa? Afectuosos Los unos Eso dice Pablo No lo digo yo Deberíamos ser afectuosos ¿Es afectuoso Con sus hijos? Ah No somos ¿No es cierto? Si yo Abrazo a mis hijos Abrazo a mi esposa Siempre les regalo Una sonrisa Siempre estoy alegre Con ellos Y busco la oportunidad Para expresarle Mi cariño En la iglesia Voy a ser igual Todo ser humano Escuche bien Para sobrevivir Necesita afecto Incondicional Y lazos emocionales Fuertes Cosa que no existe En las iglesias Hoy en día Lazos emocionales Fuertes No existe Seamos sinceros Llegamos Nos sentamos Escuchamos el sermón Y corro ¿No es cierto? Pero nadie se queda A hablar con alguien Que no conoce Oiga Es como si usted Llegara a la casa Comiera Y se fuera Y sin hablar Y sin hablar en la mesa Pero cuando usted Tiene una familia Afectuosa Usted ni come ¿Qué hace? Más habla ¿No? El día de hoy Almorcé con mi hermano Más noche Le voy a ver Porque necesitamos Hacer un trabajo En mi casa Y yo quería irme Porque tenía que dar Una conferencia Dice No quédate a almorzar Él estaba con Los tres ingenieros Que están haciendo Una obra Fuera de la ciudad Están haciendo Otro proyecto Está construyendo su casa Digo pero no quiero Molestarte Dice quédate a comer Y de repente Llegó mi sobrina Mi cuñada Llegó mi primo Llegó mi tío Es cuando vemos Que hay afectividad Entre todos Me hago entender El abrazo El preguntarte Las cosas personales El reírte Eso es afecto Eso es afecto ¿Debería haber eso En una iglesia Que se llama familia? Claro Mira lo que dice En serio Freddy Debe haber afecto En la iglesia Te voy a probar Con la Biblia Porque de no De no estar siendo Aquí a bien Enseñarnos psicología Primera de Tesalonicenses 2.7 Vamos hasta allá Primera de Tesalonicenses 2.7 Y nunca le olvide Un afecto Una emoción hermosa Mira lo que dice Antes fuimos tiernos Dios mío Que dice Pablo Fuimos ¿De qué está hablando aquí? De ternura ¿Y qué es la ternura? Es cuando alguien Te acaricia Te abraza Esa es la ternura ¿Hay ternura en esta iglesia? Me pregunto La ternura Parece que todos Venimos comiendo limón O limonada en la mañana Desayunamos No sé Dice Antes fuimos tiernos Entre vosotros Como la nodriza Que cuida con ternura A sus propios hijos ¿Ha visto usted Un animalito Cuidando a sus hijos? ¿Cómo le protege? Le acaricia Le pasa la lengua Le protege Le hace dormir Cerca de ella ¿Han visto eso? Increíble Le voy a decir algo Nos pasa a todos Los seres humanos Incluso me pasa En mi familia Los animales Son los únicos seres Que no dejan a la abuela Cuidar a sus hijos En cambio El ser humano Deja a las abuelas A la criada A la televisión A cuidar a sus hijos Pero Pablo ¿Qué dice? Yo les cuidé Como la nodriza Cuida a sus hijos Con ternura Y den gracias Por esas abuelas Que dan esa ternura Que los padres Deberían dar Que las madres Deberían dar Y continúa Dice Tan grande Es nuestro afecto Pablo dice Tan grande Es nuestro afecto Por vosotras Que hubiéramos querido Entregarnos No sólo El evangelio De Dios Sino también Nuestras propias Vidas Cuando hay lazos Emocionales Fuertes Y sólo Cuando hay lazos Emocionales Fuertes Una persona Está dispuesta ¿A qué? A morir Por otra persona Sólo cuando hay Lazos emocionales Fuertes Ah el hermano Ah se enfermo Ah ya voy a orar por él Llegas a la casa Viste la película Y te olvidaste De orar por él Pero cuando hay Un lazo emocional fuerte ¿Sabes lo que pasa? Que tú no dices Voy a orar después Ese momento Vas y oras por él Ese momento Le abrazas Ese momento Le das una palabra Hora de ánimo Ese momento Tú Suple sus necesidades ¿Hay lazos emocionales Fuertes en esta iglesia? Deberíamos Fortalecerlos Y no porque Yo lo quiero Sino porque Pablo lo está diciendo Nosotros Dice Hubiésemos dado Nuestra vida Por ustedes Y continúa Dice Porque Habéis llegado A hacernos Muy queridos ¿Ha llegado A hacernos ¿Qué? Muy queridos Ellos llegaron A estar No solo En la cabeza De él Sino también En el corazón De él A muchas personas Las tenemos En la cabeza Pero a muy pocas Las tenemos En el corazón Y cuando Pablo está hablando Dice que debemos amar Con el corazón Entonces Debemos Nutrirnos Emocionalmente De la misma manera Que nos nutrimos Biológicamente Y espiritualmente Porque yo sé Que usted se nutre Espiritualmente ¿No es cierto? Lee la Biblia Ahora ayuna Se nutre biológicamente Seguramente Desayunó Almorzó Comió en la tarde Y más noche Va a comer más Seguramente Pero nos nutrimos Emocionalmente Afectivamente Debemos nutrirnos Entre ustedes Que están aquí Van a sorprender A los hermanos Que no han venido El domingo Van a llegar Más temprano A hacer una fila Y abrazarlos Y dar besos A ver que pasa Y a decir Hermanos Que les está ocurriendo Si eso hacemos En una iglesia Algo va a pasar Por eso digo La receta Para una iglesia fuerte Está en la Biblia No puedo copiar Otra cosa de afuera Está en las escrituras La pregunta es ¿Cómo nos nutrimos Emocionalmente? Apunte Es difícil hacer esto Tiene que ir A hacer un curso De PHD Para hacer lo que Le voy a decir Abrazos Que difícil es dar Un abrazo ¿No? Es fácil o es difícil Fácil ¿Cómo más nos nutrimos Emocionalmente? Saludos cordiales O sea Con una sonrisa Con el perdón Estás enojado Con un hermano Ve y dices ¿Sabes qué hermano? Estás perdonado Un hermano Está andando Enojado contigo Pregúntale ¿Por qué está enojado? Emocionalmente Palabras de ánimo Y después de que El afecto Que viene enseguida Que se manifiesta En la iglesia La misericordia Y les termino Leyendo esta historia Dice Una madre solicitó A Napoleón El perdón De su hijo El emperador Dijo que era El segundo delito Que cometía el hombre Y que la justicia Exigía su ejecución No pido justicia Dijo la madre Pido misericordia Pero señora Respondió el emperador No merece misericordia Alguna Su excelencia Respondió la madre Si se la mereciera No sería misericordia Y misericordia Es todo lo que le pido Muy bien Dijo el emperador Tendré misericordia Y así se salvó El hijo de esta señora A veces pensamos Que la gente Debe merecerse Nuestra misericordia Lamentaciones 3.23 Dice Por la misericordia De Jehová No hemos sido Consumidos El cada mañana Dice Nuevas son Todos Los días Usted y yo Ya acabamos La misericordia De Dios Hoy día Y sabe lo que Encontramos mañana En nuestra cuenta De la misericordia Llena otra vez 10 de la mañana Se enojó Con mi hermano 11 de la mañana 3 de la tarde 8 de la noche Y hasta así Pero quiera o no La acaba todos los días Y sabe Quien deposita Misericordia Sobre su vida Todos los días El Señor Si somos una iglesia Que ponemos en práctica Estos cuatro principios Solo estos cuatro Cristo El Espíritu Santo El afecto Y el amor Que va a pasar Con esta iglesia Sabe lo que va a ocurrir Que todo el mundo Va a querer venir acá Porque no van a ser Rechazados Juzgados Porque no va a caer Sobre ellos La justicia Sino primero que La misericordia Pongámonos de pie Para orar Señor te damos gracias Por esta hermosa Palabra tuya Señor Gracias por recordarnos Que para estar juntos No se trata De nuestras ideas O de nuestras opiniones Se trata de ti Señor Se trata del amor Se trata del espíritu Se trata del afecto Y la misericordia Y ayúdanos Señor Que estos elementos Se hagan carne Se hagan visibles Lo llevemos a la práctica Y lo veamos En el diario vivir Con nuestra familia Con nuestros amigos Aquí en la congregación Gracias por tu palabra Señor Bendice a tu pueblo Unge a cada uno De los que está aquí Señor Para que puedan ser Instrumentos tuyos En el lugar que quieras usarlos Y que puedan ver Cuán grandes cosas Tú puedes hacer Con sus vidas Aunque ahora mismo Piensen que quizás No valen nada Pero en tus manos Señor Nuestras vidas Son instrumentos Que sorprenden Que asombran A todos aquellos Que están a nuestro alrededor En el nombre de Jesús Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!